Ok, vamos a comenzar Dedicado a la chica que mueve su cuerpo y prende en el juego Venga pa' la izquierda, derecha Prende el fuego, prende la mecha Derecha, prende el fuego, prende la mecha Ella solita mueve la batea Yo me le pego y enseguida lo menea En lo oscurito donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Ella solita mueve la batea Yo me le pego y enseguida lo menea En lo oscurito donde nadie vea Perrea, perrea, perrea Aquí está, aquí está, aquí está DJ Roderick, el del padeo total Coño vale, quedó coqueto Flaco, al ataque, al ataque Lanza, lanza Flaca sí, flaca sí, vaca no, vaca no la vacilo Flaca, ven y tírame un beso Flaca sí, flaca sí, vaca no, vaca no la vacilo Flaca, ven y tírame un beso Flaca, ven y tírame un beso Flaca sí, flaca sí, vaca no la vacilo Al fin, el máximo líder Es muy difícil que me llegue a enamorar Pero a mi vida me ha llegado una mujer Que tiene todo lo que un hombre busca Sorprende a todos su belleza es natural Yo tuve una, tuve dos, yo tuve tres Pero ha cambiado hasta mi forma de pensar Ya se ha robado mis pensamientos Ella es mi flaca, mi flaca Mi muñequita dueña de mi alma, mi razón de ser Llena mi alma, de calma Siempre me la paso pensando en ti Ven y dame un beso para ser feliz Tu eres mi amor, dame tu mano Ponte el anillo, quédate a mi lado Tu eres mi amor, dame tu mano Ponte el anillo, quédate a mi lado Soy María Angie Bolívar Pepequecien y Carlos Barco Alejandro Róbulo Boca Music Ella es mi flaca, mi flaca Mi muñequita dueña de mi alma, mi razón de ser Llena mi alma, de calma Siempre me la paso pensando en ti Ven y dame un beso para ser feliz Tu eres mi amor, dame tu mano Ponte el anillo, quédate a mi lado Tu eres mi amor, dame tu mano Ponte el anillo, quédate a mi lado Brian y Jesús David Pérez Los hijos de Quique Billy Cervantes Daniel Avelin M.I.P. Flaco, al ataque, al ataque Loza, loza, uy Flaca sí, flaca sí, vaca no, vaca no la vacilo Flaca, ven y dame un beso Como ven y tírame un beso Flaca sí, flaca sí, vaca no, vaca no la vacilo Flaca, ven y tírame un beso Como ven y tírame un beso Tiene lo que me enamora, tú no eres igual a toda Qué nivel, qué nivel mami echa pa' acá Tiene lo que me enamora, tú no eres igual a toda Qué nivel, qué nivel yo te pongo a gozar Flaca sí, flaca sí, vaca no, vaca no la vacilo Flaca, ven y dame un beso Como ven y tírame un beso Flaca sí, flaca sí, vaca no, vaca no la vacilo Flaca, ven y dame un beso Como ven y dame un beso Busco la manera que no me detengas Ojalá pudiera tenerte la vida entera Dame la vía, no me pare todavía Aquí me quedo en el reten esperando que te decida Y es que tú me pones muchas trabas A todo momento como si fuera reten Ven dégame pasar, dame la entrada Que lo más malo que te puedo hacer Es llegarte a amar, no me digas que no Tengo los papeles en regla, admite y acepta Que todo está bien, no me digas que no Tengo los papeles en regla, admite y acepta Dame luz verde, mi vida Y hago que te enamores Rojando, no me pares No me dejes en el retene Que te quiero enamorar Dame luz verde, mi vida Y hago que te enamores Rojando, no me pares No me dejes en el retene Que te quiero enamorar Tengo hasta el kit de carretera Y dos conos Así que conozcámonos Quítate ese uniforme y vámonos Quítate ese uniforme y vámonos Quiero darte caricia Bendita sea la hora en que yo a ti te conozco Y tú, tú me envicias mirándome así No veo la hora que digas que sí Déjate a amar No me digas que no Tengo los papeles en regla Ambite y acepta Que todo está bien No me digas que no Tengo los papeles en regla Ambite y acepta Tengo el salgi de carretera Y dos conos Así que conozcámonos Quítate ese uniforme Esta es la elite Oh my God, oh my God Solo dueño de trombos Déjame pasar, no me pongas tantas trabas Que yo estoy legal Tú me lo tienes como un criminal Tengo licencia para usted Para pasar ese RT Eh, que yo estoy legal Tú me lo tienes como un criminal Tengo licencia para usted Para pasar ese RT Dame luz verde o dame luz roja Tírame pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase Me tiro el pase O con un beso te puedo sobornar Dame luz verde o dame luz roja Tírame pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase Tú quieres el pase O con un beso te puedo sobornar Y al llegar me pasa Y al llegar me pasa Dame luz verde o dame luz roja Tírame pleno si me vas a guardar Tú quieres el pase Tírame luz roja 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 Todo lo que hace por dinero Tendencia Noticia Un prófugo de la justicia Sicario Tretero Todo lo que hace por dinero Ya nadie lo juicia Vive en su mundo de malicia Su mejor amigo Su mejor amigo ahora es un pistolón Él quiso esa vida Esa fue su profesión Sicario Fletero Todo lo que hace por dinero Tendencia Noticia Un prófugo de la justicia Sicario Fletero Todo lo que hace por dinero Ya nadie lo juicia Vive en su mundo de malicia DJ Cristian Alvarito Canole Brian David Anima que anima Pantera DJ Kevin te produce Y el TPR Nota la diferencia Ay, güey, ay, güey ¿Y qué pasó? Arriba la mano Quedé sequito Que llego liso Es mandolito Así que despejenme la pista Que yo sé, que yo sé El artista Arriba la mano Quedé sequito Que llego liso Es mandolito Así que despejenme la pista Que yo sé, que yo sé El artista Inquieto, 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 inquieto Inquieto Inquieto, inquieto, inquieto Inquieto, inquieto, inquieto Que llego liso Es jugueteo, así que despejéme la pista que yo sé, que yo sé el artista. Arriba la mano, que déjese quieto que yo estoy listo. Es jugueteo, así que despejéme la pista que yo sé, que yo sé el artista. Inquieto, 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 inquieto. Qué listo soy yo. Cole, cole, colé, colé. Tu excesivo soy yo. Inquieto, 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 inquieto. Qué listo soy yo. Coleg, 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 coleg tu ejercicio y arriba de la mano Competencia, coge la suave Que no tienes cupo Que no tienes cupo Dedicado a la chilla que mueve su cuerpo y prende en el fuego Brinca pa' la izquierda, derecha Prende el fuego, prende la mecha Ella tiene fuego, ella tiene fuego Con su movimiento llega al baile y prende fuego Mueve las caderas con dulzura y prende fuego Ella la dueña del baile Con esa sonrisa tan dulce y coqueta Ella tiene picaría Con esa sonrisa alegra la fiesta Ella tiene fuego, ella tiene fuego Con su movimiento llega al baile y prende fuego Mueve las caderas con dulzura y prende fuego Candela, esa chica es dura Mira, candela, mira como baila Ten mucho cuidado que se quema Candela, esa chica sí que está buena Ella tiene fuego, tiene un movimiento que me altera Ella tiene fuego, ella tiene fuego Con su movimiento llega al baile y prende fuego Mueve las caderas con dulzura y prende fuego Ella tiene fuego, ella tiene fuego Con su movimiento llega al baile y prende fuego Mueve las caderas con dulzura y prende fuego Bueno se me levanta todo de su puesto y va para la pista de baile Porque vamos a hacer el pase de la mecha 3, 2, 1 Ruta para la izquierda, derecha Prende el fuego, prende la mecha Izquierda, derecha Prende el fuego, prende la mecha Fuego Abre la pierna, cierra la pierna, alza la mano y Fuego Llega la pierna, todos la miran, prende la mecha Fuego Abre la pierna, cierra la pierna, alza la mano y Fuego Llega la pierna, todos la miran, prende la mecha Brinca pa' la izquierda, derecha Prende el fuego, prende la mecha Izquierda, derecha Prende el fuego, prende la mecha Ella tiene fuego, ella tiene fuego Con su movimiento llega al baile y prende fuego Mueve las caderas con dulzura y prende fuego Ella tiene fuego, ella tiene fuego Con su movimiento llega al baile y prende fuego Mueve la cadera con locura y prende fuego En una guerra sin municiones Yo había cupido sin su flecha Como él lograba atrapar corazones Él tenía, era una metralleta Yo me di cuenta de lo ocurrido Y me quedé en un lugar escondido Y de repente llega ella Y con ella cupido Cuando me enamoré, me rindo Me enamoré, me sumo a mi corazón Mátame de amor, me rindo Me enamoré, me sumo a mi corazón Amor, amor, amor Toma esta flor, nunca he regalado una Amor, amame hoy, báilame romántico Y yo te llevaré a la luna Amor, mírame a mí Haciendo cosas que nunca he hecho en la vida Abrazame y quédate por siempre conmigo Mátame de amor, me rindo Me enamoré, me enamoré, me sumo a mi corazón A tu lado siempre fluyo Yo no corro, yo no huyo Siempre tuyo, nunca intuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo Yo no corro, yo no huyo Siempre tuyo, tuyo Mami, ahora ponte coquenta Vamos a bailar champenta Saca la metrayenta Y ratatatatata Y ratatatatatata ¡Ay, ratatatatatatata! Mami, ahora ponte coquenta Vamos a bailar champenta Saca la metralleta y rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Mándame en amor, me rindo Me enamoré, suma mi corazón City Music, tú sabes que mi corazón es tuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo Siempre es tuyo, nunca es tuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo Siempre es tuyo, tuyo Mami ahora ponte coqueta, vamos a bailar champeta Saca la metralleta y rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Mami ahora ponte coqueta, vamos a bailar champeta Saca la metralleta y rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta DJ Roderick Dicen que a promesas falsas, corazones rotos compadre Pero en cuestiones de amores Empanita de las Rumbas Flaco, flaco, iriante Jader, jader, tremendo Gran vencu Tú, con mi vida has hecho de todo Y yo mientras tanto, por debajito haciéndome voz Como el que no quiere la cosa, como el que se hace El que no ve, el que no ve Eso te hago creer Compadre Que te enteres, pa' que tú sepas y que te alteres Te dolerá, lo que te placa a tu manera y con quien prefieras Me vas a extrañar Te dolerá Cómo me dolió Yo no te perdono Que te perdone el Dios Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas y que te alteres Tenía sospecha y busqué el plan B Y busqué el plan B DJ Christian Alvarito Canole Rayan David Anima Anima Pantera Sonic al magnate Cómo juez Gran Venco Ella creía que yo era un pelele Disculpa, no te alteres No te me aceleres Ay, mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Vaya, qué cosa rica, rica Me vas a extrañar Te dolerá Cómo me dolió Yo no te perdono Que te perdone el Dios Yo inicio mirando Ella creía que yo era un pelele Disculpa, no te alteres No te me aceleres Ay, mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Vaya, qué cosa rica, rica Ella creía que yo era un pelele Disculpa, no te alteres No te me aceleres No te me aceleres Ay, mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Vaya, qué cosa rica, rica DJ Roderick El king del MP3 ¿Qué te estás creyendo? Pensaste que te iba a creer todo ese cuento Que para salir conmigo Tenías que llevar una amiga Lo que nunca imaginaste es que el indio te bailaría Porque cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Quieres pelucarme contigo toda una noche Hacer lo nuestro un derroche Pero un derroche de amor Quieres pelucarme contigo toda una noche Hacer lo nuestro un derroche Pero un derroche de amor Efraín González, Carlos Oviedo Rayan y Jesús David Pérez Ay, Saranaya Tú tomas ganas Mira qué vaina bacana Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Quieres pelucarme contigo toda una noche Hacer lo nuestro un derroche Pero un derroche de amor Quieres pelucarme contigo toda una noche Hacer lo nuestro un derroche Pero un derroche de amor Alberto, sobrino, J.Y.Y.Y.R.B. Y Ricky Flow Papu Iriarte Juan de Iriarte Y ya, 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 J.Y.B. Porque Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Focosa en BJ de producer Quieres pelucarme contigo toda una noche Hacer lo nuestro un derroche Pero un derroche de amor Quieres pelucarme contigo toda una noche Hacer lo nuestro un derroche Pero un derroche de amor Porque Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Cada franco tiene su tapa y la tapa Tú ya soy yo, mi vida Si tú quieres, llame a un amigo Pa' que se peluque con tu amiga Sígueme en Instagram como Arroba DJ Roderick Pótela En Youtube como DJ Roderick El del Paveo Total Y en mi Facebook DJ Roderick Contacto 0412 083 6874